Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jextp ¿Cómo entró? ¿Cómo entró esa compañera? Primo Tocino, ¿cómo entró? ¿Tú la dejaste entrar? ¿Cómo entró? Se supone que era un servidor privado esto Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Jextp Hoy estamos aquí otra vez junto al Primo Tocino Ya comenzó con sus Primo Tocinadas A ver amigo, te he traído especialmente aquí porque es un nobi para dos Y es un nobi donde puedes hacerte muy grande y también te puedes hacer muy pequeño Ahora mismo los dos somos muy chiquitos Primo Tocino, ven aquí amigo, ya hay que comenzar esto Yo voy a hacer tamaño normal porque no quiero estar de tu tamaño amigo ¿Qué es esto? Mira, ahí tenemos Morph de Yellow, de Blue y de Skibdy Toilet Primo, me ignoras, no me haces caso, ya está bien, hay que comenzar esto ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Por ejemplo, para pasar por este agujerito de aquí tenemos que hacernos muy chiquitos Y ahora sí, primo, tú, este de tamaño normal Yo voy a ser chiquito para que sea más complicado porque al parecer cuando eres chiquito como que te resbala ¿Qué pasó? Me acaban de volver tamaño normal El primo está gigante Amigo, ¿qué hago aquí? Creo que puedo, yo creo que puedo Lo hicimos, pero aquí no puedo En esta oportunidad tengo que ponerme gigante Al Primo Tocino no le importa nada y él ya ha avanzado Amigo, aquí necesito tu ayuda No, aquí podemos pasarlos solos Ahí está No sé cuántos niveles tiene esto Pero vamos a pasarlos todos los que podamos Creo que ahí acaba Creo que el final es el edificio, ¿no? Primo Tocino, ¿te haces pequeñito? ¿Seguro? A ver, intenta saltar Ya sabía Yo vi que chocaste Yo vi que chocó con ese enlace rojo ¿Por qué sigue avanzando? A no ser que te hayas vuelto hacker ahora Pero, a ver, yo puedo hacerlo también Quiero hacerme pequeño Y ahora sí No hace nada El láser no hace nada Miren Al final sí El láser se hacía daño ¿Pero por qué a mí sí me hace daño Pero el Primo Tocino no? ¿Tienes una suerte, amigo? ¿Sabes qué? Vamos a avanzar Hola Crece para saltar más alto ¿Qué? Yo soy tamaño Tamaño medio No puedo Tengo que ser más alto No entiendo cómo el Primo Tocino lo hace Voy a ser tamaño No tan gigante Un tamaño promedio El Primo Tocino lo pasó caminando A ver, yo también quiero Caminando lo pasamos Ahí está Se puede pasar caminando esto Yo no creo que lo pases así, amigo ¿Puede saltar? ¿O es que lo hace? Yo no entiendo cómo es posible que él haga esas cosas Yo no puedo No entiendo por qué Sí, yo no No entiendo cómo lo haces Cómo tú puedes Ahí está, por fin Por fin te caíste Es que, a ver, a ver Tú lo hiciste una vez Yo también quiero hacerlo Lo hice Pero Sufrí un poquito Ya Primo Ya no lo intentes Ya déjalo ahí Primo Ya lo hiciste una vez Y lo hiciste bien Vamos al siguiente nivel Que es un edificio Ok, amigo Me hago gigante Entonces Aquí la única forma de pasarlo Es haciéndonos gigante Sube Sube Muy bien Otro más Sigue subiendo Así no lo vas a poder pasar Si me hago súper pequeño Obviamente que no voy a poder Si me hago mediano Podré No Mediano no me deja ¡Ah, sí me deja! Ahora tú no puedes llegar hasta aquí, compañero Yo sí puedo Bueno, es obvio que siendo gigante Lo vas a lograr A ver, vámonos de aquí ¿Qué es esto? ¿Es una pista de carreras? Vamos a ver, compañero ¡Ey! Sí, es como una pista de carreras Ahí está Llegamos Amigo, ¿dónde estás? Aquí está el primo ¿Qué es esto? Dos puertas Una de color verde Y otra de color rojo Me voy a hacer pequeño ¿Tú vas por la verde? Yo voy por la roja Entonces ¿Qué pasó? A ver, yo voy por la roja No entiendo ¿Cuál es la finalidad De estas dos puertas? ¿La verde? No me hacen nada Ninguna puerta No me hacen daño Bueno, amigo Pensé que teníamos que hacer algo importante ahí Pero no Hay que seguir avanzando Mira Yo sé que tú puedes entrar aquí Yo sé que tú puedes Ahí está Tenemos que ser muy chiqui... ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo daño el primo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te hiciste? Yo sé que siendo muy chiquitos ¿Qué pasó con el primo? ¿Por qué se hizo daño? ¿Qué pasó? No entiendo A ver, a ver ¿Qué pasa? No entiendo Me hago daño de la nada Primo Tocino Amigo Pero... ¿Cómo me hago daño? ¿Cómo es posible que me hice daño de la nada? No entiendo Bueno, vámonos de aquí Vámonos de aquí entonces Creo que esta agua es como muy peligrosa Ok, primo Ahí voy, ahí voy Y llegue No, laberinto Sé inteligente Aquí entre nosotros dos Primo Tocino Creo que yo soy más inteligente que tú Voy a ir por la derecha e izquierda Y si me hago gigante A ver Ya lo pasó ¿Cómo es posible que él lo pueda pasar a la primera? Y yo siempre que juego un laberinto lo pierdo ¿Cómo es posible que él le atina a la primera? Y si me hago gigante A ver Eh... Ok No puedo moverme si me hago gigante Espérame, primo Lo siento por haber dudado de ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? ¿Primo Tocino? ¿Dónde estás amigo? Ah, ya ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás muy pequeño ya? Ahí Ahí voy A veces siento que somos yo el primo Tocino contra el mundo Y ahora te haces gigante Y ahora te haces pequeño A ver Hazte gigante ahora A ver, a ver ¡No! Eso te pasa por hacerte pequeño Tienes que pasarlo bien No vale trolear aquí Gigante Salta muy bien Ok Ahora No, no No lo hagas No lo hagas porque siento que no lo vas a pasar ¿Lo vas a pasar en serio? Yo también puedo Si él puede Yo también puedo A ver Pequeños ahora Y saltamos Ahí está Yo también puedo ¡Ah! Ya me caí otra vez ¿Cómo es posible que siempre me pase esto a mí? ¿Sabes qué, primo? Siempre voy a estar gigante, creo Es la única forma de poder ganar esto sin morirme ¿Dónde estás amigo? ¿Qué es eso? Tienes un carrito, ¿no? ¿Este carrito lo podemos usar? Nos cobran para usar ese carrito A ver compañero Esto creo que es fácil para ti Solamente tenemos que pasarlo No hay necesidad de que nos hagamos más grandes No, no, no Solamente hay que pasar ¿Dónde estás? ¿Cómo es posible que te caigas en un parkour muy fácil? ¿Qué has intentado hacer? Amigo, ven Pero es que tú también quieres pasarlo pequeño Siempre quieres pasarlo siendo pequeño Aquí por ejemplo Si podrías ponerte peque... Te lo dije Mejor ponte pequeño, primo Porque estás un poquito... Regordete Solo un poquito nada más Y ahí está Lo pasaste siendo pequeño, ¿cierto? Creo que sí Amigo, no lo hagas siendo pequeño Vas a perder No confío en ti esta vez Vas a perder Pierde Pierde por favor ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Si él pudo Yo también puedo ¿Cómo es posible que él lo haga todo parecer muy fácil? Vean esto Si es fácil Ah, si era fácil Ahí está Lo pasamos Ahí está, lo pasamos No te hagas gigante Porque estás caminando lento ahora Ve a paso normal, compañero Ven aquí conmigo Ven aquí Ven aquí El piso desaparece No me di cuenta que el piso desaparecía Amigo Pero tienes que esperarte a que el piso se regenere No puedes seguirme tan rápido Ya Ahora sí, ven amigo Tienes que alcanzarme Y llegamos hasta la cima del mundo Ahí está Primo ¿Dónde está el primo? ¿Ahí viene? ¿Dónde está? Está todo pequeño ahí abajo Ni se te ocurra volverte grande porque te vas a caer Que ni se te ocurra, amigo No, pero No, no sé Pero siento que algún día el primo me va a sacar unas canas Me estresa demasiado estar junto al primo tocino Ya Cumpliste lo que querías Llegaste hasta aquí siendo gigante Ahora sí Vamos tranquilos Desaparece Esto también desaparece, amigo Vamos tranquilos No tan rápido No vayas tan rápido No vayas tan Me vas a dejar atrás Me va No vayas tan rápido Te estaba diciendo Y ni se te ocurra volver Ahora sí lo voy a pasar muy tranquilo Ni se te ocurra volver Te estoy viendo No lo hagas Ahí está Muy bien No, no Ey, ey, ey Eso te pasa por intentar trolearme Siempre que intentas trolearme Te pasa lo malo a ti Vámonos, vámonos Aquí por el tobogán Ok, siendo pequeños Y no Como el primo se cayó Esperen No, no, no No quiero llegar a la meta No quiero llegar a la meta Quiero pasarlo siendo gigante A ver ¿Qué pasa si es que soy gigante? Primo ¿Vienes? No puedes volver, ¿no? Ya tocaste la meta Lo hago gigante A ver qué pasa si es que los vamos gigante Y no pasa nada Yo pensé que iba a pasar algo interesante Pero no, no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Eh, amigo Levántate, compañero Levántate Ya Levántate ¿Por qué no te levantas? Te voy a dejar ¿Qué te pasó, primo? Ahí está Muy bien, primo Vámonos de aquí Tres caminos Un primo Y un Jex Yo voy por la derecha No era ese A ver Es que tú tienes suerte Si le atinas a esta No sé qué te hago A ver No creo que tengas tanta Tienes mucha suerte Déjame uno a mí Déjame uno a mí Eh Verde Ay, no Tienes mucha suerte, primo Y me confundo otra vez ¿Dónde era? A ver Era amarillo y verde, ¿no? Si era amarillo, verde Y rojo ¿En serio era rojo? ¿O era amarillo? ¡Amarillo! Es que no lo vi ¿Es amarillo? Ok, primo Te... Otra vez me has troleado, compañero No podemos estar un día tranquilos Y grabar sin que me trolees Es el rojo Porque en el verde Ya me caí antes Ahí está Flecha para arriba Eh, primo ¿Cómo hacemos esto? ¡Ah! Nos hacemos gigantes Ahí está Flecha para abajo Efectivamente Nos hacemos pequeños Y ahora Otra vez gigantes Y otra vez pequeños Ven aquí, amigo No lo vas a pasar así Es que El primo me da risa Cuando se pone súper pequeño ¿Cómo lo hiciste? Se supone que el láser Te hace daño Ahí está Vean esto Pues no Parece que el láser No hace daño Ok, primo Acabas de encontrar Un trucazo No te hagas pequeño No te hagas pequeño Te vas a caer Uy, por suerte No te caíste Esto todavía no termina Este ubi es muy largo ¿Dónde estás? Te caíste Yo te dije No te hagas pequeño No No te hagas pequeño Solamente yo puedo hacer eso Porque mira Solamente yo puedo Pasarlo a la primera Ahí está Uy, billetes Lo que le gusta al primo Amigo No te emociones No te emociones con esos billetes Que son falsos Por favor Por favor, primo Ve tranquilo Hazte tamaño No, gigante tampoco Tienes que ser tamaño normal Y ahora gigante Lo pasas caminando Amigo Por ahí Entra por ahí Entra por ahí Ahí está Muy bien Hazte gigante aquí Sí, aquí, aquí Hazte gigante aquí A ver, me hago gigante Efectivamente Eso es lo que iba a pasar Tú no lo hagas, primo Yo ya lo hice A ver, vamos ¿Dónde estamos? Ah, solamente ¿Por qué lo hiciste? Ya habías pasado Pero ya Ven conmigo ¿Qué te pasa, primo? Mira, un tiburón Como baby shark ¿Dónde estás? Ven aquí, amigo Ya estamos en el otro nivel Así es Que vengas Mira, ahí hay un baby shark Vamos a ver Qué hay dentro de su boca No te hagas pequeño Que no lo va No lo vas a pasar pequeño Muy bien, primo Ya me estás haciendo caso Esto Bueno, creo que sí Lo puedes pasar pequeño Yo confío No, no lo puedes pasar pequeño Mejor hazte tamaño normal Por favor Ya estamos a punto De ganar esto Creo que sí Estamos a punto De ganar esto Ven aquí, amigo Rápido Ven, ven, ven Rápido, rápido Ahí está Vamos Puente ¿El puente desaparece? No, no desaparece ¿Y esto qué es? Pensé que algo desaparecía aquí Ya tengo miedo Con los puentes Que desaparecen Ok, me hago gigante Para llegar hasta ahí arriba Vamos Saltamos Saltamos Ok Nos vamos Y llegamos Hasta arriba Primo Tocino ¿Te acuerdas del juego del calamar? Pues creo que esto es igual Ok Ahora sí No has tenido suerte Yo sí tengo suerte Mira Ahí está No tengo suerte Ok, primo Aquí Luego Rojo, rojo, rojo No tengo nada de suerte Pero yo sé cómo hackear este juego Mira esto Ahora sí yo voy a hackear este juego Ahí está Es la forma más fácil de pasarlo Tu amigo también haz lo mismo Muy bien Muy bien, amigo Mira, vacas ¿Pero qué hacen vacas aquí? Ah, tenemos que pasar por debajo de las vacas Amigo, ¿lo haces? Ahí está Muy bien, compañero No mires eso, por favor, amigo tocino No te diste cuenta ¿Qué pasó? No te diste cuenta lo que hay aquí, ¿no? Mira aquí, primo Mira aquí No, no, no Mejor no lo toques Mejor no Baja de ahí Baja de ahí, ya ¿Sabes qué? Eso Te hace daño Hace daño Es cierto Hace daño Ok, primo Sal de ahí Que te hace daño estar ahí Primo, ya Vámonos, vámonos No, primo Sal Primo, ven Primo, por favor Primo Sal de ahí, por favor ¿Vienes? No sé qué voy a hacer contigo Me voy con los cerdos, entonces Esto todavía no acaba Primo, ven Mira esto Ven rápido Mira, mira, mira Ahí tenemos a un gigantón ¿Qué es eso? Bueno, nos vamos El primo se va sin pensarlo Nos vamos Primo Yo ya quiero llegar a la meta Creo que ahí al fondo veo la meta Estás yendo Estás yendo muy rápido Ve más despacio Mira, mira Lo que te gusta Matemáticas Ven aquí ¿Dónde estás? Lo que te gusta ¿Te gustan las matemáticas? Esto lo puedes hacer muy fácil ¿Cuánto es uno más uno? Ojalá lo hagas bien Muy bien, muy bien Pensé que le ibas a hacer mal ¿Cuánto es diez por diez? Muy bien, primo ¿Cuánto es cero más cero? Muy bien, primo Tocino 50 menos 50 Muy... ¡No, no, no, no! ¡Estás vivo! ¿Cómo lo hiciste? Pero ¿cómo lo...? ¿Cómo es posible que a él no le hagan nada? Pero a mí sí me hagan daño Uno por uno Uno Ok, ya Ven aquí, ven aquí No, no Te lo merecías Es el karma Es el karma que por fin te llegó Ahora sí, ven rápido, primo Porque tenemos que entrar a su boca, al parecer Creo que sí, compañero Eh... Cuidado con... No, no pises eso, amigo ¿Qué es esto? ¡Una rata muerta! ¡No, no lo pises tampoco! ¡Deja a esa rata muerta de lado! ¡Vámonos! ¡No! Mira, compañero Aquí tenemos a un Skibiditoile Tampoco lo toques, por favor Y un unicornio ¿Qué hace el unicornio ahí? No preguntes Y tampoco preguntes ¿Qué hacemos dentro de la boca de ese tipo gigante? Y tampoco preguntes ¿Por qué está el primo Noob aquí? No, realmente sí pregunta ¿Qué hace el primo Noob aquí? ¿Te acuerdas del primo Noob? ¿No te acuerdas? Ah, bueno Entonces nos vamos Eh, primo La salida está por acá Si es que quieres venir Pues nos acompañas Él ya vendrá, primo No te preocupes por él No te preocupes ¡Vámonos! Ahí es... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vámonos! ¡Vámonos y no mires atrás, primo! Creo que ya ganamos esto Creo que sí ¿Sí o no? No estoy seguro Pero de lo que sí estoy seguro Es que si no voy rápido Me voy a caer Estoy atrás del primo Si no voy rápido Me caigo ¡Primo! Creo que lo pasamos Creo que por fin pasamos Este hobby de crecimiento ¿Dónde estás? Eh, ¿qué haces ahí? Sal de ahí Supuestamente te da Melo... Ya Está El primo acaba de agarrar velocidad Y se puso súper lento Bueno, primo Al final Sí pasamos Este hobby de crecimiento Y ahí al fondo Tienes ropa gratis Y Morph gratis A ver No quiero ser tan lento tampoco Voy a ser gigantón A ver No quiero ser tan lento Quiero ser normal ¿Me puedo poner ropa gratis? ¿Puedo pintarme? Mira Voy a ser morado ahora ¡Mira! ¡Soy morado! ¿Qué has hecho, primo? Ya saben, chicos Recuerden dejar mucho apoyo a este video Si quieren que siga subiendo videos Con el primo Tocino Y sí Esto es una amenaza Porque ya no quiero volver a grabar con él Así que depende mucho de sus likes Y de sus comentarios Ya saben Dejen mucho apoyo a este video Activen la campanita Yo soy Jex Sonic.exe Y él es el primo Tocino Se cambió de cara Y nos vemos Hasta la próxima Despídete, primo Gracias, primo